hola este es un vídeo que quería hacer sobre un tema que bueno pues estaba buscando muchas soluciones y no encuentro ninguna fácil a veces en las zapatillas deportivas pues se producen este tipo de despegados en la suela y lo que suelo hacer es pegarlos con esta cola con cola de contacto de tipo de la de aplicación a pincel o la de tubo pues normalmente me da mucho peor resultado aquí si os fijáis hay alguna mancha se ha salido porque las últimas veces que fui a utilizar la cola de este bote pues estaba absolutamente seca no da hasta el punto de que se hubiera quedado el pincel pegado abajo pero casi prácticamente que costaba despegarlo ahora mismo la como veis no tiene ya casi ningún poder de adherencia y se ha quedado pues pues muy 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 dura no de cualquier manera para llegar a este a este punto y poderla poderla diluir y poderla utilizar utilice este tipo de disolvente que es el llamado disolvente nitrocerulósico yo creo que no es el mejor disolvente que podemos utilizar para la para el pegamento de contacto evidentemente si tuviéramos un tubo no podríamos hacer nada pero yo creo que en estos casos que puede quedar aquí a lo mejor pues como un cuarto del envase si podemos utilizar otro disolvente y ver y ver qué resultados obtenemos en este caso lo que voy a utilizar y para ello voy a voy a parar la grabación del vídeo y ver qué resultado se obtiene es este otro tipo de disolvente el disolvente de poliuretano que entiendo que está más más adecuado a lo que es la disolución de este tipo de colas de contacto si os preguntáis cuánto vale este bote pues bueno yo creo que está entre 44 euros y medio y es un es un litro con lo cual entiendo que tengo ya pues como que hice para toda la vida y así que es una un poco una constante entre el material deportivo que utilizo y otro tipo de calzado en casa somos muchas personas pues que se despegan las suelas que se despegan determinadas partes de los zapatos y si me interesa tener siempre la cola de contacto en buen uso y que no se vaya quedando cada vez más seca y más endurecida entonces nada si os parece paramos la grabación del vídeo yo en tema de edición no soy muy bueno y una vez que hayamos hecho la adición de este disolvente de poliuretano volvemos a ver un poco cuál es cuál es la nueva viscosidad que somos capaces de obtener con la adición de este disolvente hasta ahora bueno pues efectivamente con la adición de este de este otro disolvente de poliuretano y aunque yo entiendo que todavía no ha no ha tenido mucho tiempo la el disolvente de actuar bueno pues adecuadamente sí que se nota ya otra otra textura y otra otra fluidez no es evidente que es otra cosa para un remedio si no tenéis el disolvente de poliuretano y tenéis en casa a nitro pues yo creo que con el nitro también se puede obtener pues está esta fluidez que os digo que permite otra vez pues volver a disponer del de la cola y poderla utilizar si tenéis que coger una para para recuperar botes de cola de contacto yo iría directamente al iría directamente al nitro ese sería un poco el resumen de este de este vídeo pues nada espero que os haya sido útil espero que si tenéis que pegar algún tipo de suela de calzado sintético o cuero y tenéis un un frasco que ya no que ya no lo podéis usar porque se os ha quedado seca la mezcla o tenéis algún tipo de problema de solidificación o que ya no está suficientemente fluido o nada le echáis un poquito disolvente de poliuretano y abrigo el frasco este viene saliendo cuatro euros más o menos y es un litro con lo cual tenéis para toda la vida y podéis volver a pegar otra vez este tipo de este tipo de de suelas o cualquier despegado que tengáis entre este material y esta otra zona o directamente entre entre partes de la suela pues nada espero que os haya gustado y que os sirva salud